¿Cómo está, Ingeniero? Estaba aquí. Buenos días. Buenos días, licenciado. Un cordial saludo a usted y a todos sus radioescuchas. ¿Cómo está, Ingeniero? ¿Cómo ve la perspectiva? ¿Cómo le va al sector agropecuario? Realmente es poco el tiempo que está el presidente Lazo, no tiene 20 días todavía. ¿Pero cómo le va con el nuevo gobierno? ¿Han tenido acercamiento, conversaciones, etcétera? Bueno, es, en efecto, un poco prematuro para poder exigirles algo. Hemos tenido los acercamientos, tanto con la ministra como con el presidente, antes de que sea electo. Inclusive se firmó un acuerdo. Pero definitivamente, licenciado, estamos contra el tiempo. Tenemos algunos años de atraso y ahí está el sector agropecuario que nos sirvió tanto durante la pandemia. Ahora es el momento de volverle los ojos y aprovecharlo, aprovechar lo que nos puede ofrecer. Ingeniero, una pregunta. El ganado en el Ecuador. Se llama ganado porque generalmente ganaban, hoy pierden. Deberíamos llamarles pérdidas. Pero hay países en América Latina mismo que con el ganado han surgido una barbaridad. El caso de Argentina, que teniendo problemas graves económicos, realmente el ganado, la ganadería, es uno de los elementos que lo ha llevado o lo ha mantenido, si se quiere, Paraguay, Uruguay, el mismo Brasil. ¿Por qué nosotros tan mal con el ganado? Bueno, queremos pasar de la precariedad a la prosperidad, como lo han hecho otros países, no solamente Argentina. Ya está Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, es un monstruo. Y no solamente es el ganado y lo que el ganado nos produce, no solamente es la alimentación, una correcta alimentación a través del producto del ganado, ¿no? A través de la carne y de la leche. Es el empleo que genera el licenciado. Actualmente existen en el sector ganadero un millón de personas, doscientas cincuenta mil familias que viven directa o indirectamente de este sector, sumado a tres millones de personas que trabajan en el sector agrícola. Sin embargo, no nos estamos enfocando o no nos hemos enfocado, porque el nuevo gobierno está dispuesto a enfocarse, a explotarlo. Así como se quiere explotar el petróleo y se quieren producir, subir de quinientos mil barriles diarios a un millón de barriles diarios, podemos explotar el campo y producir y dar empleo y producir dólares, que es lo que todos queremos, ¿no? Hay una situación, ingeniero Tabaqui, el desbalance que se da entre producir ganado a través de la inseminación artificial, a través de las técnicas modernas, no solamente sirve una hectárea para máximo tres cabezas de ganado, tenemos que tener seiscientos, sesenta hectáreas para tener doscientas cuarenta ganadas, cabezas de ganados, y más o menos regular. Ahora existe el asunto tabulado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha llegado a toda esa tecnología moderna? Bueno, se está llegando. De hecho, esas mismas doscientas cuarenta cabezas en sesenta hectáreas, ahora se las ven en treinta hectáreas. Pero tenemos que tratar de incluir al ganadero pequeño, al ganadero que menos tiene, incentivándolo con crédito, con esa tecnología que usted menciona, con genética, con una correcta intermediación, porque es importante que al ganadero le paguen un buen precio y adicionalmente que el consumidor final también pague un precio justo y no pague de más. Pero, al final del día, lo más importante es analizar los costos. Hay que hacer que el sector ganadero y el sector agrícola disminuya sus costos, rebaje sus costos. Esto va a generar poder exportar, que lleguen los dólares al país, y lo más importante es generar empleo. Es verdad, es una gran verdad. Ahora, Ecuador, hoy por hoy, con lo que produce internamente de carne, abastece a todo el país, está desabastecido. Hasta donde la leche realmente abastece al Ecuador, porque en estos momentos conocemos de que el ganado lechero tiene problemas porque han salido diferentes bebidas que realmente no le ha bajado el consumo de leche al ecuatoriano. ¿Por qué no incentivar a que tomemos leche? Es importantísimo incentivar a tomar leche y a comer carne, como pasa en otros países, como sucede en los Estados Unidos. Y al final de la cadena ya empezamos a hablar, ya empezamos a escuchar la frase de desnutrición infantil. Cuando una población se desnutre, se malalimenta, especialmente en sus primeros años, el Estado tiene que tener un gasto adicional, que es el gasto de la salud. Y en otros países, como los Estados Unidos, que lo mencionaba, se invierten mil millones de dólares al año en incentivar el consumo de la carne y de la leche. Esto hace que se genere más empleo y que se gaste menos en salud. Ese es el fin de todo esto aquí. Ahora, hemos firmado, como le decía, un acuerdo muy importante con el presidente. Esperemos que lo lleve a cabo. Se habla de todos estos puntos de intermediación, de un crédito, un crédito importante al sector ganadero pequeño, al sector agrícola pequeño, tecnología, combatir el contrabando. Pero al final, todo esto tiene que darse con otros factores. Mire, yo realmente soy representante de un gremio, de un gremio ganadero, tal vez agrícola, tal vez rural. Pero también soy defensor del desarrollo. Y en todos estos recorridos que a mí me toca hacer, yo veo que la zona rural nuestra está bastante desatendida en cuanto a lo que es vialidad de segundo orden, lo que es comunicación, lo que es electricidad, la educación de los chicos, lo que es la salud. No solamente la vacunación, sino el tema hospitalario en las pequeñas ciudades, donde está el campesino que le toca migrar a las ciudades a curarse, ¿no? Pero, ingeniero, como el ingeniero Francesco Tabaqui, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos del Ecuador. Pero mire, hablando del ganado, ganado vacuno, más el ganado por sí, no le podríamos ayudar a lo que son los cerditos. Sí. Las personas que crean cerdos están mucho mejor que los que crean ganado. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda, licenciado, hace algunos años, no muchos, cuando nosotros viajábamos en la provincia, nos íbamos a la península, o pasábamos por cualquier pequeño cantón, por cualquier pequeño pueblo, que siempre habían las galleras, los criadores de aves, digamos, estos pequeños galpones, y se veían chanchos por todos lados, se veían chivos por todos lados. Esto ya desapareció, esto desapareció hace algunos años, no muchos. Desaparecieron los pequeños productores y solamente se quedaron los productores grandes. Eso es lo que está ocurriendo. Y con la ganadería todavía no ocurre. Pueda que ocurre, al paso que vamos, seguramente en 20 años, y eso es lo que nosotros como asociación tratamos de que no pase. Tratamos de estar atrás de los ganaderos pequeños, que son los que pueden desaparecer. Ahora, mientras más fuerza tengan ustedes a nivel de cría de ganado, siete, siete para las ocho, siete para las ocho. Paralelamente, toman más fuerza los cuatreros. Todos estos temas han tratado con el convenio que usted nos habló con el presidente Lazo ahora. que está teniendo ya, está caminando ya, etcétera, etcétera. Por supuesto que está dentro de los 15 puntos. Es más, el presidente Lazo ha dicho públicamente su postura a favor de que el ganadero pueda defenderse. Sin embargo, yo pienso que esa no es la única medida. Creo que el Estado debe dar la seguridad a las zonas rurales, a donde hay los mismos problemas que en la ciudad, pero la distancia hace que se agudice este problema. Entonces, es importante que aumenten el número de uniformados en todas estas pequeñas ciudades. Bueno, ingeniero, 15 puntos han acordado con el presidente Lazo. ¿Se podría conocer los más importantes o si es posible todos? Por supuesto. Cinco para las ocho. Los más trascendentes. Lo más importante es crédito. Se habla de mil millones de dólares al sector. al 1% de interés a 30 años plazo. Tecnología para el sector agrícola. Genética para el sector ganadero. De una correcta intermediación. De controlar el contrabando. El tema de la seguridad. Y así unos que otros puntos que se van engranando los unos con los otros. Pero ahora no solamente es esto. El Estado debe de mirar por completo al campo y de proveer de lo que yo le decía. Poder crear vías, puentes, llevar la electricidad, llevar el internet. Tenemos un problema con los chicos del campo que están atravesando por una, llamémosle una inducción al analfabetismo. Ya pasó un año a donde no se pudieron educar. Y lo que va de este. Los chicos en el campo no están provistos de computadoras, ni de laptops. A las finales tienen el celular del padre de escasos recursos. No están atendiendo bien. Y eso también nos tiene preocupados. En todo caso, la tendencia es a mejorar para finalizar en general. Tabaque cuatro a cuatro minutos en las ocho. La tendencia es para mejorar. Está el sector listo. Ya nos dio la cara en el momento más complicado de la pandemia. Ahora nos las vuelve a dar. Es un sector que podría duplicar el empleo. Yo aprovecho su espacio, licenciado, para invitar a todos estos chicos que se están graduando y que ahora tienen libertad de elegir una carrera. que consideren las carreras de agricultura, de agronomía, de todo lo que es el sector agrícola y ganadero. Esto va a generar empleo. Aquí está el futuro. Aquí está el futuro y aquí están los empleos para todos. Su técnica también en este caso. Ok, ingeniero Tabaque. Les damos con las últimas palabras. Le agradecemos, nos hayan atendido esta mañana. Licenciado, muchas gracias a usted. Como siempre, a usted y a todo su equipo, les mando un fuerte abrazo. Y una vaquita también. Por supuesto. Tenemos un asado pendiente. Así es, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. El ingeniero Francisco Tabaque. Presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos.